Música Escuché todo lo que conversaron, Nacho Andate de mi casa, prefiero vivir con el dolor de la verdad A tener un amigo cínico y traidor como vos No se comporta Desapareciste en 5 años y ahora me dicen que hacer ¡Fuera! Quiero volver a mi casa, el Luchín debe tener hambre ¡Fuera! 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 ¡Fuera!